Informativa, canal 35.1 de la TVA y como ya lo dijimos, se encuentra en nuestros estudios Monseñor Jorge Lozano, lo vamos a saludar rápidamente. Monseñor, me da mucho placer en saludarlo. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Bien, bien. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, algo de la biografía de Monseñor Jorge Lozano. Nació en Buenos Aires el 10 de febrero de 1955. Se recibió como Electro-Técnico de la Escuela Industrial de Ingenieros Otto Krause. Después de estudiar un año ingeniería, ingresó al seminario de Villa Devoto, obtuvo el grado de bachiller en Teología en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Se ordenó sacerdote el 3 de diciembre del 82, sacramento que recibió de manos del Cardenal Juan Carlos Aramburu, arzobispo de Buenos Aires. Fue elegido obispo auxiliar de Buenos Aires por San Juan Pablo II. Recibió la ordenación episcopal el 25 de marzo del 2000 en la Catedral de Buenos Aires por el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio, actual Papa Francisco. Fue designado obispo de Gualeguaychú por el Papa Benedicto 16 el 22 de diciembre del 2005. Tomó posición de esa diócesis e inició su ministerio pastoral el 11 de marzo del 2006. Ha sido obispo responsable de la sección Laicos Constructores de la Sociedad en el periodo 2003-2007 y de la Pastoral Social del Departamento de Justicia y Solidaridad del Selam. Durante la quinta Conferencia General del Episcopado de América Latina y el Caribe en el 2007, en Aparecida Brasil, fue responsable de la oficina de prensa de la Asamblea. Fue uno de los cuatro obispos argentinos que participaron del sínodo sobre la nueva evangelización en Roma en octubre del 2012. Actualmente la Conferencia Episcopal Argentina es miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Es autor, y esto me llamó la atención, es autor de libros como Tengo algo que decirte, año 2011. Vamos por la vida, 2012. Por el camino de la justicia y la solidaridad. Nueva evangelización, fuerza de auténtica libertad del año 2013. Y la sed, el agua y la fe del año 2013. ¿Qué material escribimos, señor? Además escuché, leí por ahí que fue ordenado sacerdote en la cancha de obras, ¿puede ser? Sí, en el estadio de obras secretarias, porque éramos 18, que nos ordenábamos juntos y no había templo que pudiera albergar esa cantidad de gente. Así que, bueno, con mis compañeros del seminario le pedimos al cardenal Aramburo en ese tiempo poder hacer la misa en un estadio y, bueno, a él le pareció buena la propuesta. Qué bueno eso de la cantidad, ¿18 me dijo? Éramos 18, sí. Se habían juntado dos grupos del seminario y tres muchachos que eran de la orden de los dominicos. Así que, bueno, era un número importante como para hacerlo así. Hoy por hoy, en San Juan, en el país, pero San Juan particularmente porque tenemos seminarios, ¿se ordenan tantos sacerdotes? No. Ahora, si Dios quiere, durante este año tendremos tres, si Dios quiere, antes de fin de año, tres muchachos que ahora son diáconos y serán ordenados sacerdotes. Y también esperemos que en los próximos meses haya otros tres que reciban la ordenación diaconal y el año que viene puedan ser ordenados sacerdotes. Ha bajado las vocaciones sacerdotales y religiosas, ¿no? En todo el mundo. Y particularmente, bueno, aquí en San Juan también ha descendido hasta hace diez años, por decir algo, y en estos últimos diez años se ha venido manteniendo un ingreso regular al seminario de entre cuatro o cinco muchachos, dependiendo cada año, que en relación al resto del país es un número importante. Es importante. ¿Cómo se está trabajando con relación a este tema de las vocaciones sacerdotales y religiosas en esta época de pandemia? ¿Se hace difícil? Se hace complicado porque el discernimiento de una vocación tiene mucho que ver, por un lado, con el diálogo personal. Y además con el desempeño en una comunidad. También los muchachos, las chicas, en el caso de las congregaciones religiosas femeninas, un elemento importante es cuando son catequistas, animadores de un grupo, participan de alguna tarea misionera, y eso les va dando como algunos elementos que les ayudan a decir, bueno, sí, esto es lo mío. No obstante esto, nosotros tenemos en el seminario aquí en San Juan, con los muchachos que manifiestan su deseo de entrar al seminario, un periodo de un año de encuentros mensuales, si se puede presencial, ahora virtuales, virtuales, donde vamos teniendo una serie de encuentros, de diálogos, y de los que habitualmente participan unos 10. Y eso para reafirmar la vocación. Claro, claro. Y además para que pueda cada uno, al momento de ingresar al seminario, haberlo pensado bien. Claro. Son 10 más o menos que hacen este camino, de los cuales 3, 4, 5 decidirán entrar, y otros tal vez digan, bueno, no, esto me doy cuenta de que no es lo mío, o digan, bueno, prefiero esperar un año más. ¿Será en muchos casos que desisten? ¿Durante el seminario? ¿Durante el seminario? Sí, pero digo, en ese periodo que usted me dice. Bueno, sí, claro, porque es justamente un primer encuentro como para ayudarles a que vean qué es lo que implica la vocación sacerdotal. Después lo van a tener durante 9 años en el seminario, pero en ese primer año en que siguen viviendo con su familia, estudiando o trabajando en la actividad habitual, les brindamos este espacio para ayudar a la decisión. ¿Es necesario tantos años? Y sí, porque, por un lado, este primer año nosotros casi ni lo contamos, porque cada uno sigue en su ritmo habitual de vida. Después hay 4 años de estudios de filosofía, más lo que hace a la introducción. Terminó ese periodo, se interrumpe y van un año a vivir una parroquia. Para estar y ver en lo concreto durante todo el año cómo se desempeña un cura y ahí se hace un discernimiento realmente serio. Y después tienen 4 años más de estudios de teología y materias afines, como psicología, u organización, predicación. Y después otro periodo de unos meses ya viviendo de nuevo en la parroquia hasta recibir la ordenación. Está bien. Y a propósito de las vocaciones sacerdotales y religiosas, he leído cosas muy interesantes. Lo que más me impactó hace poquito, Dios y el teléfono descompuesto. Cosas como un Dios castigador que parece estar más atento al fracaso y al tropiezo de cada persona, propenso a la maldición más que a la bendición. Un Dios iracundo que se enoja por nada. El mal, la enfermedad, son miradas como castigo de Dios. Un Dios que se lleva gente. Ante la muerte dicen, se lo llevó Dios. Un Dios indiferente, tanto que se puede venir al mundo abajo de él. Un Dios inaccesible o muy ocupado, que nunca tiene tiempo para recibir a sus hijos. Un Dios abandónico, que crea todo este universo y se desentiende de su destino. Así, por ejemplo, un Dios sin energía, un Dios que es juez arbitrario y ya dictó sentencia. Un Dios etéreo, mudo, sin revelación, sin palabras, sin comunidad, sin sacramento. ¿Esta es parte de la iglesia que queremos dejar atrás? Sí, y la imagen de Dios, que es previo a la iglesia. Porque esta imagen de Dios la compartimos a veces con hermanos de otras confesiones religiosas. Porque hay una especie como de tradición oral que se nos va filtrando, lo escuchamos en algún momento, nos parece razonable, entre comillas, y después lo repetimos. Y son estas imágenes que nos terminan alejando de Dios. Y que además nos muestran un rostro de Dios que no es así. Él en la Biblia se revela como misericordia, como padre, como ternura. Ahora, esto de la iglesia castigadora, ¿era responsabilidad de los sacerdotes? ¿Por qué? Es responsabilidad de todos. En realidad, lo que muchas veces se vio, y yo lo he recogido, no bien mi experiencia personal, pero algunos amigos míos sí, que ir a un colegio católico era como signo de prohibición. Yo fui a un colegio parroquial y la verdad que estoy recontento con mi educación en el nivel primario. Pero algunos amigos o amigas me dicen, bueno, mira, yo desde que iba al colegio me decían la pollera más baja, me decían, bueno, que me corte el cabello, que no puedo usar barba, que no puedo hacer tal cosa o tal otra. Y ese tipo de cosas suscitaban más bien un rechazo que una adhesión, ¿no? Temor a Dios. ¿Cuántas veces nos ha dicho la mamá o el papá, portate bien porque te va a castigar Dios? O Dios te está mirando y va a saber que te va a castigar. Bueno, mi papá se enojaba mucho cuando escuchaba esas cosas, mi papá ya falleció. Pero a veces era en la familia, él decía, mirá que viene el tío fulano, portate bien. O mirá que cuando llegue tu padre le voy a contar, o mirá que Dios te está mirando y te va a castigar. Así que era como una manera de intentar un cambio de conducta, pero sin ese fundamento. ¿Y ahora cómo estamos con eso? ¿Seguimos con esa iglesia castigadora o estamos más conciliadores? No, miren, ya al menos lo que yo voy viendo desde hace décadas, hay un proceso de mayor cercanía, tanto de los papas en su predicación. Juan Pablo II visitó prácticamente todo el mundo, ha sido un papa viajero, pero realmente que ha visto, que ha hecho que la figura del papa sea una figura cercana. Y después, bueno, los gestos de comprensión, de misericordia. Francisco viaja menos, pero en cada viaje que hace, visita una cárcel, visita un hospital, un centro de recuperación de adictos. Hay gestos concretos de una mayor cercanía. Cercanía. Esa es la iglesia, esa es la política que ha bajado Francisco, es la política que queremos imponer ahora, en los nuevos tiempos. Sí, sí, sí. Más que imponer, suscitar y fortalecer. Enamorar, digamos. Enamorar, exacto. Porque cuando uno impone, logra resultados, pero son efímeros. En cambio, cuando uno convence de una actitud, eso es lo que permanece. Monseñor, antes de pasar a un capítulo más particularmente relacionado a su vida, quiero preguntarle si la iglesia católica, con todo esto que estamos hablando, la iglesia castigadora, que por ahí el mensaje no era muy atractivo para... ¿Ha perdido mucha gente en el mundo particularmente? ¿Cómo notan esta realidad de pérdida de católicos acá en San Juan? En San Juan particularmente no tengo datos. Sí, de la Argentina y de América Latina, hay un proceso, por un lado, de descristianización o de paganización, podríamos decir, donde aparentemente hay una menor religiosidad, aunque las encuestas manifiestan que más del 90% de los argentinos creen en Dios. Respecto a la iglesia católica, ha habido un proceso, en algún tiempo, ahora más detenido, pero en otros momentos sostenido, de derivación de feligreses de la iglesia católica a otras expresiones religiosas, en general expresiones cristianas, otras veces no cristianas, y esto ha sido, bueno, lo podemos analizar con diversos motivos, ¿no? Por un lado hay gente que se ha sentido más acogida en un grupo más reducido que en un templo tan grande, otras veces ha buscado respuestas que no encontraba dentro de la iglesia católica, y este fenómeno, dependiendo de los años, se alcanza a un 10, 15% de la feligresía católica aproximadamente. Bien, ¿y cómo se trabaja para revertir esa situación? Bueno, nosotros lo que hemos conversado con los obispos es en que tenemos que, por un lado, reforzar nuestra identidad sin hacer proselitismo. Bien. O sea, nosotros queremos tener una actividad misionera que enamore de Jesucristo porque estamos enamorados de Él, sin imponer. Y si uno ve que su fe la vive mejor en otro lado, tener ese respeto, pero anunciar e invitar, ¿no? Tratando de tener esta actitud de ser fieles a nuestra identidad, que es el que brota de la muerte y resurrección de Jesús y el amor de Dios por nosotros. Algunos se han alejado porque no hemos sido claros con este mensaje, entonces, bueno, aclararlo mejor. Bueno, y en los últimos tiempos también se ha hablado de un tema que le ha hecho mucho mal a la iglesia, entiendo que es la pedofilia en la iglesia católica, ¿no? La participación de los sacerdotes, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué análisis tiene ese tema? Es un drama realmente muy serio, ha habido desde Juan Pablo II hasta Francisco. Hace pocos días ha hecho una incorporación de todas estas normas particulares en el Código de Derecho Canónico y algo con lo cual estamos luchando con firmeza. Tanto en el recibir las denuncias que algunos tengan para poder expresar, algún trato inadecuado que haya recibido, y sobre todo en la prevención. Estamos muy enfocados en charlas de sensibilización, tanto a docentes, familias, sacerdotes, seminaristas, para que podamos tener lo que llamamos una cultura del cuidado. Y aprovecho esta pregunta para comentarle a todos los que nos están viendo que si tienen alguna denuncia para hacer, ¿qué acudan? Nosotros tenemos una dirección de correo electrónico especialmente para denuncias, así que si llaman por teléfono al arzobispado y dicen yo quiero hacer una denuncia, lo puede hacer y tenemos un equipo especial para ese tipo de situaciones. Monseñor, y mucho se ha hablado de la corresponsabilidad, a ver, la corresponsabilidad de los obispos con relación a este tema, el apañamiento, el ocultamiento de una situación que se había dado en muchos casos. ¿Es tan así? Mire, hay situaciones culturales de las cuales todos nosotros somos partícipes. En las familias se ocultaban estas cosas, en las familias se tapaban, ¿no? También había una mirada errónea de pensar, bueno, esto fue un episodio que sucedió en este lugar, pero si lo cambio en otro contexto va a andar mejor. Sin reconocer la profundidad del daño psicológico y de la propensión a una actitud de abuso. Así que en eso ha habido, en otros momentos, esto que usted dice. No tanto de apañar, como decir, bueno, acá no ha pasado nada, sino pensar que el traslado era un remedio, cuando en realidad no lo era. ¿Le ha tocado usted en su vida pastoral como obispo algún caso así en las diócesis que ha tenido? No, mientras yo era obispo no. Me ha tocado en una de las diócesis de un par de familiares que vinieron a verme porque habían sufrido 30 años atrás algún abuso y bueno, hicimos el camino de investigación adecuado. Bien. Monseñor, una imagen de su niñez. Mi niñez fue muy feliz. Y me acuerdo, yo nací en el barrio de Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. La casa era pequeña, era una casa amplia, pero éramos varias familias viviendo. Entonces, no podíamos jugar con mi hermano o con los amigos en el patio de casa, pero podíamos jugar en la calle, porque la calle era poco transitada y ahí armábamos nuestra canchita de fútbol y nos encontrábamos para poder compartir el juego, el estar. ¿Con quién dijo que no podía jugar? Con mi hermano. Con su hermano. Sí. Bueno, hablando de su hermano, vamos a escuchar algo de su hermano. Vamos a poner algo al aire para que usted vea. Hola, buenas tardes. Un saludo grande de acá, desde San Miguel del Monte. Estamos a 100 kilómetros de Capital Federal. Yo soy Gustavo Lozano, soy el hermano del Padre Jorge y mi señora acá, Betty. Le estamos mandando un saludo grande a todos los sanjuaninos. Estuvimos allá dos veces cuando fue la ordenación de mi hermano en San Juan. Y la verdad que, bueno, ya que estamos, le quiero mandar a mi hermano un saludo de la tía Elba, Cristina, los primos de Bursaco, que ya les pasé como para que te miren. Y, bueno, anécdotas hay un montón. Después les voy a mandar algunas fotos que tenemos de la carrera de él, de la ordenación, de cuando lo nombraron obispo auxiliar. Tengo fotos ahí con mi mamá y mi papá, así que se las voy a mandar. Y como anécdotas hay varias. Él es un tipo recontra humilde. Cuando viene acá a casa dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hacemos esto, bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. Te prendo el fuego. Digo, no, hace la picada, Jorge, hace la picada. Bueno, hago la picada, sí, está bien cortadita. Después se levanta, te levanta la mesa, todo. Es un, la sencillez que tiene, es impresionante. Y, este, también me acuerdo de, de anécdotas de las de antes. Este, íbamos los dos al Otto Krauss, la secundaria. Y, este, nos veníamos a dedos. Íbamos en el colectivo y nos veníamos a dedos. Esa plata que nos juntábamos, íbamos a la cantina del colegio y nos compraba, yo por lo menos me compraba un sándwich de salón y queso riquísimo, pero eran pebetes, era como que tenían otro gusto. Y, cosas así, sin hacerle, este, no tenemos ninguna cosa, todas cosas normales de chicos de, de antes. Entonces, vivimos en una casa muy humilde. Cuando éramos chiquitos, este, vivíamos en una casa del abuelo, que era una casa tipo chorizo, en la cual había un solo baño, éramos cinco familias, dos piletas, una para la barra ropa, otra para la cocina, y, este, y todas las piezas, unas al lado de las otras. Hasta que papá pudo comprar el departamento. Papá y mamá, los dos, ¿no? Siempre fueron muy laburantes. Y nada de egoísmo entre ellos. Así que, bueno, les mando un abrazo, un saludo grande, y en algún momento estaremos por San Juan. Así que, cuando pase todo esto, y capaz que en algún momento podamos llegar a ir para allá. Les mando un beso muy grande, un saludo, Jorge, y, bueno, estamos en contacto. Habla, recibe vos, un saludo. Bueno, Jorge, saludos, y espero que estés bien, y que sea lo mejor para vos, como has hecho hasta ahora. Que sos una persona excelente. Desde ya, muchísimas gracias, y un saludo grande. Hasta luego. Hasta luego. Somos muy unidos, ¿no? Y siempre nos hemos llevado muy, muy bien. Gustavo, ¿no? Gustavo se llama. Él es casi dos años más chico que yo. Y la verdad que disfrutamos mucho el poder encontrarnos. Y, bueno, ahora, el estar yo en San Juan me dificulta más, y la pandemia también. Claro, claro. Pude estar con él en el mes de marzo, gracias a Dios, después de más de un año que no lo veía. ¿En marzo pasado? En marzo pasado, sí. ¿Vino él o fue usted? Fui yo, fui yo para allá. Fue usted. Bueno, ya vamos a seguir hablando, Monseñor. ¿Hacemos una brevísima pausa? Sí, claro. Y ya en un ratito estamos nuevamente con Monseñor Jorge Lozano en esta charla intimista para conocer algo más de la figura pública que nosotros conocemos de nuestro arzobispo de San Juan de Cuyo.